¿Qué es lo que se ha dividido? Bueno, me asusto, me parece que estas cosas suceden porque somos un partido vivo que discute, que tiene una convención nacional donde todavía se reúnen hombres y mujeres de todo el país. Que fue ejemplo. Sí, sí. Nosotros no resolvemos las cosas en una oficina donde un señor decide con una lapicera qué vamos a hacer. Nosotros discutimos, debatimos, a veces se puede llegar a la unanimidad en esta oportunidad. La posición triunfante lo hizo con una amplia mayoría que fue del 60%, que en realidad lo que estaba en debate era si íbamos a sostener el faunen que ya estaba deteriorado. Ya no llegaba a ningún lado, la lástima. Sí, sí, era una buena idea. Pero se destrozó, tal vez porque fue temporáneo, tal vez se armó demasiado prematuramente. Posiblemente, sí. Y bueno, no estaba. Y allí la decisión era saber cuál podía ser el encuadre en el cual jugáramos los radicales apuntando a brindarle al votante una alternativa cercana, y no vamos a usar enfoismos, que estuvieran enfrentados al modelo oficial del que entendemos que ya mucha gente está cansada de soportar. Sí, además necesitamos un cambio. Sabemos que después de Alfonsín, ustedes que son radicales, el peronismo se ha hecho cargo de nuestro país. Y no vamos a bajar. Esos distintos matices, pero vienen ellos, sin hacerse cargo del anterior. Yo escuchaba estos días en televisión al gobernador Scioli, que decía que van a hacer cosas, que faltan cosas por hacer. Yo digo, a 12 años faltan cosas, ya se están por ir y todavía faltan por hacer. Entonces yo creo que ya se cansó la gente ese discurso que decíamos. Y digamos, desde el 1987, es el justicialismo el que define los destinos de los bonaerenses. 1987, solo con Alfonsín tuvimos... Se refiere, digamos, a esa forma de ver distinto las cosas. Absolutamente. Y después es responsabilidad de ellos. Lo que hay y lo que falta. Acá hay cuestiones que no se afrontan. La seguridad es algo que aterra a la gente. No debiera, no debiera, siempre van a haber hechos delictivos, pero la gente no debiera aterrarse. No debiera mirar para los dos lados cuando va a salir de su casa. Ni cuando va a entrar a su casa. Se hubiera pasado de terreno. Vamos a felicitar entonces a los ganadores, ya hemos ganado de esta disputa, donde Sanz pasa a hacer con el PRO una contienda, ahora, a ver, entre la lista de Carrió, Sanz y Macri. Efectivamente. También hay que felicitar, y de corazón lo digo, al caso de Cobos, que él, ante haber perdido, tuvo el honor, la valentía de decir, bueno, yo dije que yo si perdía, perfecto. Eso habla bien de su persona. Ha actuado de manera absolutamente plausible por todos los radicales y además está sumando él permanentemente en sus reuniones para que, si quedaron heridas, se vayan restañando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos gente que está con Sanz y gente que, ¿con quién están? Los que están del otro lado. Y los que están del otro lado hay algunos caprichosos. Hablan de sueños, de ángeles que van a bajar y van a tomar la vista 3 y vamos a ganar una elección y vamos a sacar un 28, un 30 o un 50%. Cuando lo lleves para presidenciales, de acuerdo, se caen un 30%. Bien. Entonces, a ver, entre la ilusión y la realidad, hay que anteponer la responsabilidad francesa. Y los que tenemos responsabilidad porque amamos la Unión Civil y la Radical, vamos a hacer lo que corresponda hacer por mantener a la UCR en la disputa electoral, porque mi candidato es Ernesto Sanz y porque haya un espacio de competencia con Mauricio Macri, no es Mauricio Macri mi candidato. Obvio. Correcto. Mi candidato es Ernesto Sanz. Espero posicionarlo en agosto para que en octubre él sea una opción para el pueblo argentino. Me parece muy bien. Inclusive, ustedes no son el pro. Ustedes son radicales que están en una contienda en común porque tienen, en cierto modo, algunos acercamientos y cosas lógicas para este país que todos queremos cambiar. De alguna manera u otra, todos buscan un cambio. Absolutamente. Creo que además hace a la salud de la democracia la alternancia del poder. No es sano que un mismo tinte gobierne años y nos cuenten de todo lo que le tienen que hacer. O sea, nos están diciendo acompáñennos por 100 años más. Y esto realmente no le hace bien a la democracia. Hablando de hipótesis, posiblemente la gente piense que el candidato seguro entonces va a ser Macri. ¿Y si es de Lita Carrillo? ¿Y si es Sanz? Es una cosa... Está todo. Porque las sorpresas, ¿eh? Está. Pero a mí no me preocupa tampoco porque se mira solamente el margen o el vector en el que vamos a hacer nuestra competencia electoral. Y ciertamente es que desde el oficialismo todavía no sabemos quién es el candidato que bendice la señora Presidente. Eso es un error total. Es un error. Eso lo veo yo. Y gracias por mencionarlo porque veo como que los chicos van al colegio y la mamá les pega. Si hacen eso, hacen lo otro. Cuando quien les puede pegar, ya perdió fuerza. Ya se va. Se va. Así es. No entendió. Se va. Las encuestas le dicen, le cantan al oído una cosa a la señora Presidente, que tiene que ser Scioli porque es el hombre que más mide, él que tiene buena imagen positiva, pero a ella le gustaría llevar a otro hombre que siga repitiendo su relato político y le permita volver en el XIX triunfante y como rey. La barbaridad que dijo el otro día, porque es una barbaridad con todo respeto a la señora Presidente, que ojalá que no me llamen en el 2019 porque alguien hizo mejor que yo las cosas, como si se hubieran hecho todo bien las cosas cuando perdimos la oportunidad de la vida y que Argentina estuviera en lo más grande, no en primer lugar, pero sí por lo menos en el lugar 10, no en el lugar 99, con la administración más grande que tenemos en toda la República. Hablamos de derechos humanos, pero solamente hablamos de derechos humanos, de un periodo de la historia argentina que ya comenzó, gracias a Dios, de la mano del doctor Alfonsín, a restañar y que da muchas cosas por mejorar, pero que ya lo tenemos visto, pero no se habla de los derechos humanos de los niños que están en la calle, de las mujeres que son cooptadas por las redes de trata, de las que son verdaderas desaparecidas en democracia, ni se habla del genocidio de los pueblos originarios. Dijo el otro día, hablando desde el sur por Malvinas, que nosotros somos todos hijos de inmigrantes, que acá no hay pueblos originarios, y esto es desconocer absolutamente la realidad, porque en todo caso no somos hijos de inmigrantes, somos mestizos, somos hijos del indio y del generoso europeo que vino y se entremezcló con ellos. Y el indio que está, no lo atendemos, no le atendemos. No le atendemos, lo matamos, le pegamos, con todos sus codillos en Formosa, en el Charco. Hay derechos humanos que atender, hay intereses de las mujeres por qué cuidar. Yo he batallado mucho poniendo en manos del concejal Nelson Romero un proyecto para un hogar en tránsito para mujeres y niñas víctimas de la violencia y no hemos podido conseguir respuesta. ¿Por qué? Porque es una inversión que después se le va a venir en contra, dice la Intendencia. Entonces son cosas en las que las abrochamos con alfileres, pero no vamos hasta el hueso. Sí abren una comisaría de la mujer, donde todavía yo no sé si se entiende cuál es qué, cómo se va a tratar a una mujer que va víctima de violencia y que después tiene que volver a un hogar donde está el victimario. No, eso no es la realidad. Adela, ¿cuál es el mensaje? Ya lo estamos oyendo, acá hay una cámara. ¿Cuál es el mensaje que quisieras mandar a tus correligionarios y explicar esta situación para que se queden tranquilos? Que hay dos posiciones, pero que hay una en realidad, que es la radical en principio. Yo lo que le transmito a mis correligionarios, primero a los que me conocen, saben que he hecho 25 años política con Nelson Romero. Nelson Romero tiene una visión diferente a la mía de lo que es el oficialismo y toma otro camino. Y de alguna manera me siento con la responsabilidad de decirle a mis correligionarios que en la Unión Cívica Radical sigue viva, que tenemos un candidato a presidente, Ernesto Sanz, que muchos no quieren ni siquiera medirlo en las encuestas, no nos asustemos, trabajemos con confianza, votemos a Sanz en agosto. Octubre es una segunda etapa y hasta tal vez haya una tercera si hay un balotaje. Pero en agosto el candidato de la Unión Cívica Radical es Sanz. Los acuerdos orgánicos del Partido Radical deben ser respetados porque es la manera en la que no vamos a morir, sino que vamos a sobrevivir. Y si hay que hacer cambios, el 11 de diciembre es el día B y pensemos allí si hay que cambiar algo en el radicalismo. Pero mientras tanto, confianza y fe que las banderas no han sido dadas de baja. Soy radical. Soy radical. Se te nota, te brota esa pasión que tenés y ojalá que todos, que todos los que aman una bandera, cualquiera sea, la quieran, siempre pensando, razonando qué es correcto, qué está mal, qué está bien. Porque también tenemos errores en cualquiera. Absolutamente. Pero lo importante es hablarlo, reconocerlo, charlarlo, discutirlo y no decir, acá mando yo, se acabó la historia y esto es así. No, no es así. Y no se trata de que saldamos todos disparados con espíritu, cucaracha. Que usted vea, si usted prende la luz en el mundo. Las cucarachas van para todos lados. Ese efecto no puede alcanzarnos a los radicales. Los radicales tenemos algo que nos nuclea. Somos correligionarios. Es verdad. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Esto lo vamos a ver estos días en nuestro programa, por virtud. O sea que todos pueden estar nuevamente viendo esta nota, que está muy linda, porque acá mostramos a una de las que usted quizá no conocía y está mostrando su sinceridad y su formación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En Hacemos Comentarios, no se vayan.